¿Qué tal mi gente? Aquí estoy haciendo el final del video de ayer que fuimos a pescar con compadres y no lo había yo hecho porque no pensaba subirlo porque en verdad no tuvimos capturas como pesca pero lo voy a hacer para que hice los nudos del look nut estuve enseñando a mi compadre que por primera vez estaba a pescar entonces le estuve mostrando como se debe de pescar, como se debe de tirar con la vara y pues igual hice los cambios de los señuelos con el nudo del look nut entonces pues lo voy a hacer el video para que puedan ver lo que es el look nut y voy a ver si agrego un par de videos donde la otra vez hice la misma pesca con el look nut y si tuve un par de capturas de bluefish entonces ahí se los voy a dejar mi gente espero que les guste a ver si les sirve de pues algún tip si pueden utilizar ese tal vez pueden utilizar ese nudo para su pesca y pues si les gusta el video regalenme un like compartanlo con sus amigos quizás les puede servir también si no se han suscrito al canal suscríbanse para próximos videos y pues ahí nos vemos en un próximo video mi gente chao pescados qué tal mi gente aquí estamos un día más queriendo pescar hoy sábado las seis y cuarto de la mañana la marea está subiendo me parece que va a estar la marea como en un par de horas para planeamar va a estar a las nueve de la mañana nueve y media de la mañana marea arriba alright so está muy bien hoy vamos a pescar con unos compadres que ya vienen por ahí ok so por eso es que traigo hoy dos varas le voy a prestar una dice que él quiere agarrar su propio pescado mi compadre mayor so ok vamos a ver a ver si lo logra a ver si logra pescar un un bluefish aunque sea alright so ahorita vamos a armar el equipo este hoy vamos voy a voy a hacer a ver si hoy si se logra porque ya van dos veces que intento hacer este video pero por mal tiempo eh no me ha salido bien el video bueno para ser sinceros me ha mojado el micrófono el video el agua digo y el video ha salido pero sin audio he tenido buena pesca pero no audio so vamos a ver a ver si esta vez si no nos vuelve a hacer la misma jugada el clima o el agua y este pues se acuerdan que les dije que les iba yo a hacer una muestra de de como se hace el el loop nut pues hoy hoy les voy a hacer el loop nut hoy les voy a hacer el loop nut vamos a trabajar con el loop nut ya vienen mis compadres ok atentos es el mismo beneficio que si usara uno el el tactical clipper si nada más que con cada vez que cambie señuelo tengo que cortar la línea para volver a hacerlo y perderemos un poco de un poco de lira un poco de de línea no pero no pasa nada no importa los beneficios son los mismos ok mi gente así que ahorita voy a armar el equipo que ya vienen a ir mis compadres y nos estamos viendo por ahí en el agua a ver como sale hoy el video atentos al video ok ahorita nos vemos mi gente para hacer el union nut tenemos que hacer un nudo así un nudo en la línea le dejamos un espacio de unas 3 y media de pulgadas a 4 metemos la línea metemos la líder así le damos unas vueltas como si fuera el union el un snag 4 vueltas metemos la la punta de la líder donde hicimos el ojito la lupa la enredamos jalamos fuerte 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 y así queda el loop nut así queda el loop nut mi gente ahí quedó ahora tenemos que cortar el extremo que sobra de la lira para que no se hunte la basura o algo allí y listo para pirar vamos a pirar con el diamond de 2 onzas vamos a tratar de agarrar un bluefish vamos para allá tiramos dejamos que caiga un poco que baje un poco el jig y comenzamos a enredar este es muy fácil de utilizar de hacer solo se enreda con el movimiento de la mano un poquito así para que el jig haga como zig zag y limite un sandion si pasan los blues cerca lo van a mirar y le van a tirar la mordida lo van a atacar mejor dicho ok que mi gente puse el diamond jig parece que no lo quieren no pican vamos a probar ahora con el con otros señuelos vamos a ponerle ahora un bactel vamos a poner el bactel de 2 onzas este la semana pasada estoy agarrando unos buenos blues a ver vamos a ver ok volvemos a hacer el nudo para hacer el nudo necesitamos hacer un así una lupa como a una distancia de las 4 onzas como lo hicimos anteriormente metemos una lupa de ahí metemos el jig ok así se queda así se queda así 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 enredamos como si fuera el clean snap 1 2 3 y 4 también después ya que está así metemos en el en el ojal que hicimos ok entonces así jalamos jalamos fuertemente fuerte fuerte y así queda mi gente ya que quedó el nudo cortamos la parte que sobra de línea así cortito para que no agarre basura a veces la basura que anda flotando encima del agua no se le vaya a atorar que mi gente que mi gente pues vamos a tirar con el báctel báctel blue este se pesca diferente eso lo tiramos tiramos dejamos que baje enredamos más despacio y movemos la mano así ok esto se pesca para el blue se mueve la mano no la mano que tiene la vara no la mano de la de la manilla del riel para que el báctel haga su movimiento natural y asimile un squid o calamar como se llama en español cuando el blue pase por ahí y lo vea lo ataca nada pues vamos una vez más una vez más mi gente dejamos que baje nos ponemos entre medio de las piernas la vara y enredamos moviendo la mano que tiene el riel como la de la manilla enredamos y enredamos no muy rápido no muy despacio así no muy despacio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno. Pues. Vamos a hacer. Vamos a hacer el nudo otra vez. Recuerden. Primero. hacer un. Un nudo. Pequeño. Con un ojito pequeño. Así. Con una lube. Después. Metemos la lira. En el señuelo. Enredamos. Enredamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Ok. Y ahora pasamos. La punta de la. Pasamos la punta de la línea. Donde habíamos hecho la lupa. El señuelo. Así mi gente. Así. Lo tenemos con la mano. La punta. Y jalamos. Fuerte. 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 Para que se apriete. All right. Quede así el nudo. Ok. Una vez que el nudo está así. Le cortamos. Lo que sobra de la. Se me cayó la punta. Cortamos la punta que sobra. Queda así. Ok. Listo para pescar. Para que no se atorre la basura. Vamos para allá. Ve mi gente. Ve mi gente. Tiramos. Este trabaja diferente. Mi gente. Este tiramos. Si. Enredamos. Y vamos a mover la mano así. Para que el vapor haga splashes. Y el Bluefish pueda mirar. Los splashes. Lo atraiga al Bluefish. Y le tire. Jajaja. 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 Que. Si tiramos. Si tiramos. Con el vapor. Pesca, pesca, señores Pesca, blufish All right All right, chulote Easy, easy, man All right Pesca de blufish Espera, temen Easy, easy Pesca, señores Pesca Un buen blufish Con la platina Ah, 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 ah Ah, 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 ah ah, 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 ah ah, ah, ah ah, ah 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 Gracias.